Muy buenas a todos, queridos espectadores, yo soy Arkamed456, reportándome con un nuevo vídeo, en el cual, como ya habrán visto en el título, estaremos tratando un tema muy interesante, que se ha ido poniendo muy de moda, a finales del año pasado. Eso quiere decir que como siempre, estoy llegando tarde a las tendencias XE. Bien, volviendo a lo que nos concierne, el vídeo de hoy se va a tratar de analizar este bonito iceberg, que yo hice, juntando algunas teorías de otros icebergs. De antemano, dar un especial agradecimiento a tres personas que permitieron que este proyecto sea posible. Primero, al buen amigo matemático, que me permitió usar algunas teorías de sus icebergs, para ponerlos en el mío, estaré dejando en la descripción su canal para que vayan a verlo. En segundo lugar, quiero agradecerle a Tenebris del grupo de Discord, que me ayudó a recopilar algunos datos. Y por último a mi buen amigo Ubiquo, que me ayudó a contactar a matemático, y a su vez me ayudó a ordenar los datos según la gravedad. Bueno ahora sí, sin más relleno de por medio, comencemos analizando la primera capa de este iceberg. Se dice que la madre de Paolo Guerrero, habría tenido participación en un capítulo de Mi Mamá Cocina Mejor que la tuya. Pero a pedido del mismo Paolo, el capítulo sería eliminado. Pero pese a ello, hay muchas declaraciones de personas que dicen haber visto el capítulo, y diciendo de que Paolo, no se habría presentado aquel día para acompañar a su madre. Para el que quizás no lo sepa, el tribunal de la tele era un programa que se pasaba por el canal RBC. La cuestión, es que en este programa, le permitían participar al público sobre las opiniones mediante llamadas telefónicas. Y se dice de que estas han sido arregladas, para que el programa tenga más rating. Pero oye, joyitas como estas no faltaron xd. La llamada me comentan ya, ¿no? A ver, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, guajón, chico. ¡Ah! ¡Oye! Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, muy buenas noches? Mi nombre es John. John. John Salchichón. ¡Ah, ya! Vamos con la segunda cortita. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cuál es tu nombre? Este, John. ¿Otra vez John? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, coincide con el nombre... ¡Cala, pelota, que te diga! Ya te damos, ya te damos. Bruno Pinasco, es un periodista que lleva trabajando desde hace ya mucho tiempo en la TV, tal vez muchos aquí, lo recuerden por sus papeles como presentador de Cinescape, y Tech. Pero, ¿por qué desde hace ya casi 20 años, luce con la misma apariencia de joven, considerando que actualmente tiene 46 años? Según declaraciones del mismo Bruno, esto se debe a que él siempre duerme temprano, evitando así el esparcimiento de las arrugas, y lo otro es que come saludable. Jorge Benavides y Carlos Álvarez, en su momento eran la mejor dupla cómica del país, esto en el programa que ambos conducían en Latina Televisión, el cual era, el especial del humor. Entonces, ¿por qué se separaron? La razón actualmente es incierta, pero se presume que fue gracias a un sketch del 2011, en donde Álvarez y Benavides, habían parodiado la pelea que habrían tenido Philip Butters, y Carlos Carlin días antes. De aquí en adelante, hay dos versiones que se sostienen. La primera dice que habrían despedido a Carlos Álvarez por el disgusto que habría tenido Carlin al enterarse del sketch. Y la segunda, es que Álvarez habría renunciado alto de la censura que se estaba aplicando hacia su persona, esto por parte del gerente suplente del canal de ese entonces, que era Javier Urrupia. Sea cual sea la razón, espero que algún día pueda volver esa espléndida dupla cómica, de Jorge Benavides, y Carlos Álvarez. Este hecho tuvo lugar, en un reportaje en vivo de Panamericana Televisión, en el año 2007, en donde Gunter Reif, estaba narrando los hechos que acontecían en las calles de Lima, cuando de repente, Gino Rapueto, un ex trabajador del canal, se acerca al camarograzo y muestra un cartel que decía, Genaro pagame lo que me debes. Este refiriéndose obviamente, al ex dueño del canal, el cual era Genaro Delgado Parker, y a la crisis económica que pasaba el canal en años pasados, y que habría llevado a que varios trabajadores salieran en huelga, para recibir sus sueldos al día. Así es, hubo un tiempo, en donde Latina Televisión, pasaba a los Simpsons, esto entre los años 2008 y 2013. Pero inexplicablemente, dejaron de pasar la serie de la noche a la mañana, lamentablemente hay pocos registros en vídeo de este hecho. Esto parece algo raro. En serio, muy raro. Resulta, que mientras Perú y Argentina se estaban enfrentando, por la disputa de los tres puntos para ir a Brasil 2014. Zumba, un participante del ya extinto programa de reality show, Combate. Pretendía meterse a la cancha del Nacional, de muchas maneras, y ahora te preguntarás, ¿por qué éste se quería meter a la cancha en pleno partido? Bien, esto era para pedirle a Lionel Messi una entrevista. Y efectivamente, esto sucedió, en medio del partido. Ya te imaginarás qué pasó después. Exacto, lo votaron del Nacional. Esto es simplemente, un hecho totalmente surrealista. Resulta, que la periodista, Angie Espejo, estaba cubriendo el caso sobre la audiencia de Keiko Fujimori. Y al terminar de cubrir su nota, ésta da paso a su compañero Julio Fernández, y Angie pensando de que su micrófono ya está apagado, dice la icónica frase. ¿Dónde mierdas en otro Julio? Ahora, este hecho tuvo repercusiones en el trabajo de la periodista. De ninguna manera, al contrario, le hicieron una entrevista junto a Julio Fernández, en varios programas. Este hecho sucedió durante el extinto programa de Latina Televisión, Amor, Amor, Amor. En donde, habían invitado a los dos elencos musicales del momento, que eran, las culisueltas, que eran argentinas, y las huachiturras, que eran peruanas. Entonces, tras una acalorada discusión que tuvieron, para ver quién tenía los temas musicales más originales, éstas posteriormente terminaron llegando a los golpes. Pese a que Peluchín, el conductor del programa, invocó la paz, éstas no se detuvieron, y tuvo que pedir que vayan a cortes comerciales. ¡Corte! Con publicidad y volvemos enseguida. ¡Epa! En el programa de América Televisión, Esto es Guerra, hay un juego de preguntas sobre cultura general, que se hace a los participantes. Y resulta que le hicieron estas preguntas a la concursante Natalie Bertiz. Después de fallar todas las preguntas, le hicieron una última pregunta que era, ¿Quién pintó la Mona Lisa? A la que ésta respondió, que fue Leonardo DiCaprio. ¿En serio? Esa era la pregunta más fácil de todas, y la responde de esa manera. Para el que no lo sepa, la verdadera respuesta, era Leonardo Da Vinci. En uno de los capítulos del ya extinto programa de, La función de la palabra, que conducía Marco Aurelio de Negrí, éste se pone a hablar del uso del insulto ya citado, explicar su significado, y cosas raras acerca de este insulto. Les estaré dejando el vídeo en la descripción, para que lo vayan a ver, porque si lo pongo aquí, probablemente me tiren el vídeo. Lo que en forma abreviada, dice, conche tu madre, así conche tu madre. Es que la forma abreviada de ándate a la conche tu madre. Esto es un misterio, y que hasta ahora todos se preguntan, por qué cambian al actor de Julio a cada rato en De Vuelta al Barrio. Se dice que el primer Julio, que era interpretado por, Emilio Noguerol, se retiró del programa en la primera temporada, debido a que quería continuar con sus estudios de derecho, ya que éste de por sí, paraba preocupado a cada momento por los trabajos de la universidad. Y posterior a este hecho, se daría paso a la contratación del nuevo Julio, que en esta ocasión, estaría interpretado por Mario Cortijo. Después de dos temporadas interpretando a Julio, se anunciaría que Mario ya no seguiría en el show, por razones desconocidas, pero se presume que fue para participar de otros proyectos. Y este hecho daría paso a la contratación, de Vasco Rodríguez, como el nuevo Julio, para la cuarta temporada. Esperemos que éste se quede con su papel, y no cambien de actor de nuevo. Esta es la frase que dijo el gerente de la infraestructura del Puente de la Solidaridad, el señor José Luis Justiniano, tras la caída del puente. Posteriormente, éste es consultado por un periodista, de cuarto poder, y de paso se burla de él, por ser periodista, tras insinuar que por el hecho de ser periodista, nunca va a entender sobre ese tipo de términos técnicos que usa él. Se dice que América Televisión, no se toma en serio los derechos de las competiciones internacionales que compra. Y en vez de esto, priorizan pasar sus programas basura. Ejemplos hay de sobra, pero en este caso, solo voy a presentar dos. El primero, fue que América habría comprado los derechos de las Olimpiadas Londres 2012. Compremetiéndose además, a pasar todas las competiciones por su canal. Pero lamentablemente, este compromiso se vio roto desde la inauguración, ya que cuando estaban a literalmente segundos de prender el entorchado olímpico, éstos habrían cortado la inauguración, para pasar en su lugar esto es guerra. El segundo ejemplo se está viendo ahora, ya que ellos se habrían comprometido, a pasar todos los partidos de la Eurocopa, y la Copa América. Lamentablemente, solo habrían pasado la inauguración de ambos eventos, y nada más. En vez de pasar los partidos más vibrantes de ambas competiciones, prefieren pasar en su lugar programas basuras como, esto es guerra, la rosa de Guadalupe, o en boca de todos. Aunque yo creo que esto también se debe a la falta de personal que tienen, dato del cual hablaré más adelante. Se dice de que tras las repetidas acusaciones que tenía Jorge Benavides en su contra, tras la existencia del personaje de la paisana Jacinta, éste decidiría hacer un spin-off del programa en el año 2012. El cual, iba más orientado hacia los niños, este proyecto se llamaría, Los cuentos de la paisana Jacinta. La trama de este programa, iba a tratarse de que un ratón llamado Mantecoso, iba contándole cuentos de hadas a la paisana Jacinta. Se llegaron a grabar cuatro episodios, que actualmente, se encuentran perdidos entre los archivos de Latina Televisión, ya que éstos nunca salieron al aire. Tras la razón dicha anteriormente. Acusaciones en contra de la paisana Jacinta. Pataclaun, fue una serie que sin duda alguna, marcó época durante finales de los 90, y principios de los 2000. Pero ésta tiene algunos capítulos perdidos, que sí salieron al aire, pero sólo fueron transmitidos una vez, y nunca más fueron vistos. Los casos sin duda más populares de episodios perdidos de esta serie, son el caso de Santa Sunat, un episodio que sólo salió una vez al aire, por resaltar la ineficacia de este ente estatal, y además burlarse de la corrupción de la policía, y críticas al gobierno del presidente de turno, que era Alberto Fujimori. Hasta que finalmente, éste sería encontrado en el año 2019. Y el otro caso, es de Teleadictos, que hasta hace tres semanas de la elaboración de este vídeo, se creía perdido, hasta que Sebastián Lindo Azañero, subió el episodio a su canal. La razón de la cancelación de éste, fue debido a la ácida crítica que se da en el episodio, en contra de la programación de la televisión de ese entonces. Resulta que en 1969, se jugaba el Perú vs Argentina, en Lima, que era uno de los dos duelos decisivos, que tenía que afrontar Perú, para ir al Mundial de México 1970. Después del duelo disputado, que por cierto, daría como resultado una victoria peruana por la mínima ante la escuadra argentina, con un gol de Perico León. Tras haber finalizado el encuentro, este gol, habría sido pasado por la televisión todo ese mismo día, para informar obviamente sobre la victoria peruana. Después de ese día, nunca más, y repito, nunca más, hubo algún registro de la cinta que contenía ese partido. Ahora se preguntarán, ¿por qué no se volvió a ver la cinta? Bien a partir de este hecho, salen dos teorías que se sostienen. La primera es que Juan Carlos Onganía, dictador argentino en 1969, le pidió a su amigo, Juan Velasco Alvarado, dictador peruano en ese entonces, que eliminara cualquier rastro de que el vídeo de ese partido existió. La cual es una teoría, que si me preguntaran a mí si la creería, yo diría que no. Y la otra teoría que es más probable que haya tenido lugar, es que se dice de que por aquellos entonces, se hacía una reutilización de cintas, y que por accidente, se habría utilizado la cinta de este partido, para poder grabar otro evento. Sea cual sea la teoría correcta, lo único que sabremos, es que probablemente nunca volveremos a ver ese partido. En el año 2009, Baruch Ipcher, en ese entonces administrador de Latina Televisión, contrataría al empresario chileno Javier Urrutia, como gerente general del canal, esto era básicamente, para que éste lo reemplazara en aquellas ocasiones en que hacía viajes a su tierra natal, la cual es Israel. A mi opinión, la peor decisión que ha tomado. Ya que al tener el mando del canal, lo primero que hizo, fue despedir a Philip Butters, de su cargo de periodista deportivo, ya que éste estaba empezando a cuestionar las irregularidades del mundo deportivo del Perú. Poco y nada le importó que éste, haya ganado el galardón a mejor periodista deportivo en el 2007 y 2008. Otra cosa, es que se cree que por la culpa de Urrutia, se desató la separación de Carlos Álvarez y Jorge Benavides, por las razones contadas en la parte anterior de la iceberg. Este también haría que posteriormente, Benavides abandone el canal, tras el cuestionamiento hacia el personaje de la paisana Jacinta, y las parodias de los personajes políticos de la época. El único programa que mostró su posición en contra del gerente, en público fue el programa, Enemigos Públicos. Que era conducido por Aldo Miyashiro, y Beto Ortiz. Esto haría que de un día para el otro, Urrutia, despidiera a Beto Ortiz del canal, por simplemente estar en contra del cambio de horario del programa que conducía. Lamentablemente, al día siguiente, Miyashiro presentó su renuncia en vivo, y aparte exhibió todas las barbaridades que hizo Urrutia en el canal. Para alivio de todos, Urrutia, sería despedido por Ipcher en el 2010, por las pérdidas económicas, que se generaron tras su llegada. Se especula que Urrutia, era un espía del servicio de inteligencia de Chile, que estaba en nuestro país gracias a Vladimir Montesinos. Las llamadas geísas, eran reporteras, que entrevistaron en repetidas ocasiones al expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Y el único trabajo que tenían éstas, era el de dejar a Fujimori con una buena imagen, y no hacer preguntas incómodas, que puedan perjudicarlo. Entre ellas estaban, Rosario Tenorio, Rosario Enciso, Aurea Sampen, y Pilar Igasi. Básica y sencillamente, a estas cuatro se les puede catalogar como periodistas compradas. En el año 2019, se confirmó que iba a haber un reboot de Pataclaun, que iba a ser dirigido por la directora original de la serie, la cual es, Eulie Nathers. Pero a diferencia de la versión original, éste iba a ser en vivo en los escenarios de teatro, así como fue en un principio con el Pataclaun original, y se tenía previsto que éste llegara a la pantalla chica al año siguiente, en Latina Televisión. Hasta lanzaron un trailer que se subió a Youtube. Pero al final, esto no se hizo realidad, ya que habían muchas personas que estaban en contra del proyecto, porque pensaban que iban a arruinar el producto original, por el ya fallido intento de hacer un reboot de una serie de los 90, la cual fue, Torbellino. Al final de la tercera temporada de Devuelta al Barrio, se supo que hubo un tal Rodolfo Rojas, que se estaba haciendo pasar por el hijo de Benigno Bravo, pero al final se supo, de que todo era una farsa, y que éste trabajaba para Doña Amanda. Y éste nunca más volvió al Barrio San José. Pero resulta que en un futuro, éste terminaría convirtiéndose en Peter McKay, el mayordomo de la familia Maldini, esto según uno de los relatos que éste le habría contado a Francesca Maldini. Lo cual en su momento, abrió un mundo de posibilidades, en las cuales se podría suponer un universo unido entre las tres series que habrían sido producidas por Efraín Aguilar en América Televisión, las cuales eran Así es la vida, al fondo hay sitio, y de vuelta al barrio. Y esto también desató, que se creara un trailer que anunciaba el Chuiman verso, que estaba compuesto entre todos los proyectos de los que habría participado Adolfo Chuiman, xD. Hubo un sketch de Jorge Benavides, que supuestamente iba a ser pasado el sábado 5 de diciembre del año 2020, por el programa que él conducía, el cual era, el WhatsApp de JB. En donde, se iba a parodiar una entrevista que tuvo Francisco Sarasti, con las reporteras estrellas de los canales más emblemáticos de la televisión peruana. Hasta se llegó a anunciar este sketch en sus redes sociales. Pero tras la salida del programa de ese día, este sketch nunca llegó a salir. Pero, ¿por qué no salió el sketch? Se presume que fue porque Latina Televisión, temía represalias por parte del gobierno de Francisco Sarasti, y decidió no sacar el sketch. También se presume que este fue una de las razones por las cuales, Jorge Benavides no renovó con Latina Televisión, y se fue a ATV. En donde por cierto, si se llegó a sacar la parodia, pero esta era totalmente diferente, a la que se iba a presentar en un principio en Latina Televisión. Aquí viene la primera intervención del video. Aparte de lo que se acaba de decir anteriormente, se dice que este sketch, también habría llegado a salida en la mañana del lunes 7 de diciembre, por Latina Televisión, antes de 90 segundos. Y se dice que algunas personas lo llegaron a ver. Lamentablemente, yo no lo pude ver, pero si alguien en los comentarios pudo verlo, por favor comente su experiencia, y le daré su corazoncito. Esto es algo que tal vez está muy claro, pero por algo está en el iceberg. Se dice que en el programa de canto, de Latina Televisión, yo soy. Hay un favoritismo extremo hacia ciertos participantes. En este caso, tenemos a un participante, en el cual se ha mostrado este favoritismo extremo, el cual es el caso del imitador de José José, que falla en algunos aspectos en la imitación del cantante, y pese a ello, siempre se lleva una muy buena calificación por parte de los jueces. Y también ha habido varios reclamos por parte de otros imitadores que han reclamado lo mismo, favoritismo extremo hacia algunos participantes. Este es un dato suelto, espero puedas poner tu opinión acerca de este dato en los comentarios. Hay ciertos comerciales que fueron censurados en la televisión, esto ya sea por su contenido explícito, o algún momento ofensivo, que se pueda presentar en estos, y por ello fueron censurados y nunca se volvieron a ver. Tal es el caso del comercial de Panetón Marcela, debido a la pésima manera de dar el mensaje, de que compren su marca de panetones, ya que estos hacían chistes en doble sentido, y hacían bromas en contra de la empleada del hogar. Así como este ejemplo, existen miles de comerciales perdidos de la televisión peruana, y sobre todo que se pasaron por los años 90, que son los más raros. Telecentro, fue una alianza que tuvieron que hacer los canales, América Televisión, y Panamericana Televisión, en el año 1974, tras el lanzamiento de un decreto, por parte de la dictadura de Juan Velasco Alvarado, que declaraba la expropiación del 51%, de todas las acciones de la televisión peruana, esto en el año 1971. Tuvieron que crear esta alianza, ya que era necesario repartirse los ingresos entre los dos canales, ya que ambos se estaban quedando cortos en cuanto a personal. En esta alianza, nació el reportaje 24 horas, y pasaron las primeras emisiones a color en el país, con el Mundial de Argentina 1978. Tras el regreso de la democracia, en el año 1980 con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, esta alianza se terminó. Hay varias series, de Del Vario Producciones, que es la productora de Mitchell Alexander, las cuales estaban en pre-venta, o sea que por uno u otro motivo nunca llegaron a salir, ya sea porque fueron en su momento proyectos fallidos o rechazados, de estos proyectos a lo máximo se habrán llegado a filmar uno o dos episodios de alguna de estas series perdidas, bueno es eso, o a veces hacen realidad una pre-venta de una serie después de mucho tiempo de que salió, como es el caso de Los Guapos del Barrio, que si es que no estoy mal, tuvo su pre-venta en el 2019, y recién se tiene previsto que salga este o tal vez el próximo año. El youtuber Andinsane, hizo un video en contra de la televisión basura, haciendo una crítica destructiva hacia esta, y específicamente al programa de Majin Buu. Y no, no estoy hablando de ese Majin Buu, sino de la oveja con retraso de la televisión peruana. En donde Latina Televisión se puso manos a la obra, y después de criticarlo y difamarlo en sus programas de espectáculos predilectos durante tres días seguidos, haría que posteriormente, Andy suba dos videos de perdón en joda al canal, y un último video que se llama. Ahora me toca defenderme de la difamación. ¿Qué hizo Latina? Primero, se dispuso a ponerle una restricción de edad al video de Andy, y posteriormente a eliminar el video. Y esta no sería la primera vez que Latina se mete con Andy, porque antes el canal se estaba intentando lucrar a costa de uno de sus videos, que pasaron por esos mismos canales de espectáculos. A lo que obviamente, este tomaría medidas legales en contra de Latina, y el canal se tuvo que disculpar públicamente. En uno de los episodios del Valor de la Verdad, Dayanita, el icónico personaje del WhatsApp de JB, que por cierto es una mujer Transformer, fue entrevistada y obligada a revelar sus verdades a cambio de dinero, ustedes ya saben, lo típico que hacen en este programa. Podemos ver que tuvo un pasado lleno de violencia, lleno de padres que no supieron aceptar sus decisiones, lleno de golpes por parte de sus familiares, sobre todo de su padre. Para ver la entrevista completa, puedes ir al link de la descripción, que dice entrevista de Dayanita, porque no pienso entrar en lujo de detalles sobre el tema. Solo te diré que lo veas con mucha precaución, ya que su historia aparte de triste, es un poco turbia. La familia Peluche Existe el rumor que dice de que la familia Peluche, una serie mexicana, de principios de los 2000, habría estado inspirada en su gran mayoría por Pataclown. Serie que estuvo en emisión durante finales de los años 90 en el Perú. Esto se dice, por los grandes parecidos que tienen ambas series. Ojo que quede claro, que esto no ha sido confirmado por Eugenio Derbez, creador de la serie mexicana. Resulta que Paco Bazán, periodista deportivo de Canal 9, porque si, aún después de hacer lo que diré ahora mismo, sigue trabajando en la TV, honestamente no tengo la menor idea porque sigue trabajando allí. Volviendo a lo nuestro, este estaba narrando una lesión que habría tenido Messi, después de ganar la Copa del Rey. Y literalmente de la nada, se puso a hablar sobre la conspiración del nuevo orden mundial soriano. Explicando cómo ellos nos obligan a usar mascarilla, y también de que ellos en vez de meterse en la mente de los adultos, se intentan meter en la mente de los niños. En estos momentos, únicamente procedo a citar una frase de un buen amigo mío, la cual es, ese pata ya quemó. Que nos quieren silenciar, no estoy loco, es lo que yo creo realmente, que nos han puesto estos tapabocas para silenciarnos, que simboliza además a los esclavos egipcios, porque los esclavos egipcios tenían caretas, y así los sometían, y que a nosotros o a los adultos no nos afecta tanto porque nosotros los resistimos. Pero en dónde está trabajando el nuevo orden mundial soriano, están trabajando en los niños, porque ahora tus hijos, han habituado a ellos, a su anatomía, el tapabocas. Entonces claro, de pronto, encuentran la solución. En el episodio número 153 del programa de la paisana Jacinta, se puede ver a tres personajes, que están discutiendo afuera de una mina, por la custodia de esta misma, junto a la paisana Jacinta. Pero aquí es donde esta última se aleja de ellos, para mirar a la cámara, y dar el mensaje del capítulo. En un momento, esta apunta hacia atrás, más específicamente adentro de la mina, en donde se puede llegar a ver a alguien que se mueve. Este mismo ente, parece tener la silueta de una niña, con el cabello largo, y viste con un vestido blanco. Como les dije antes, yo solo estoy aquí para informar sobre los hechos del iceberg, y por consiguiente, les invito a comentar sobre este hecho en los comentarios. ¿Es un fantasma, o no es un fantasma? Hace unos cuantos años, este era el número que usaba Magali Medina, como un tipo de chisméfono, en donde tú podías ya sea, escribir tu chisme, o ya directamente llamar al número para decir si viste algún escándalo. La cosa turbia de este dato, es que a partir de que tú le escribías o llamabas, los periodistas que cubrían las notas de este programa, se aparecían muy seguido por tu ubicación, y algunos ya tenían miedo de que los estaban siguiendo. Tanto así, que hasta a veces te seguían hasta tu casa. Increíble lo que podían llegar a hacer estos periodistas, para obtener un poco de dinero. Este dato es un poco nuevo, así que a lo mejor lo sabrán varios de ustedes. Se dice que canales como, América Televisión, Latina Televisión, Panamericana Televisión, y Canal N, habrían amañado las encuestas de Ipsos, para poder poner el candidato que les gustaba a ellos, y a su vez, perjudicar a candidatos como, Rafael López Aliaga, y Hernando de Soto. Poniendo en la punta a los candidatos, Johnny Lescano, y Verónica Mendoza. Pero mal por ellos, porque al final los que terminaron saliendo a segunda vuelta, fueron Keiko Fujimori, y Pedro Castillo. Se dice que la mayoría de las series que se emitieron durante los 60, habrían desaparecido. Ahora de seguro varios en la audiencia se preguntarán, ¿por qué estas series desaparecieron? Bueno, hasta donde pude investigar, esto se debió a la expropiación del 51% de las acciones de los principales canales que transmitían estas series, por parte del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Y con estos canales, claramente estoy hablando de América Televisión, y Panamericana Televisión. Debido a esto como dije antes, se tuvo que crear el convenio de telecentro, en el cual, hubo un déficit considerable de cintas de vídeo. Por lo que se tuvo que hacer una reutilización de cintas, y por ello, la mayoría de estas series desaparecieron. ¡Oe editor! Me vas cortando esa musiquita triste, porque ahora vamos a decir un dato que no da miedo, sino más bien... Es un cague de risa. Ajá, de eso estoy hablando, ahora sí, volvamos a nuestra programación habitual. Para el que no sepa que es la Beba Army, este era un grupo de Facebook, y sí, digo era, porque actualmente el grupo original ya no existe. Y los demás grupos que hay en Facebook, son copias o remasters del original, haciendo que los miembros del extinto grupo, se dispersaran por varias comunidades de la red social. Bueno, la cosa era de que este era un grupo, que habría sido la comunidad de gente que jugaba a Dota 2, fundado por el jugador Sideral. Esto es en resumidas cuentas, lo que es la Beba Army. En esta comunidad, solían hacer bromas y joder a la gente, tal cual lo hicieron en su momento con los payasos, Chupetín Trujillo, y Carboncito. Pero un día, Mascali hizo una crítica en su programa, sobre el escándalo que habría tenido el actor Andrés Wiese, por enviarle su PAC a una menor de edad. Y aparte de eso, habría filtrado supuestas declaraciones de la munda, que acusaba a Wiese de aco***. Esto no le gustó nada a la Beba Army, y de inmediato, actuaron. Empezando a reportar la cuenta de Instagram de la munda, y logrando la hazaña de lograr tumbarla. Posteriormente, Mascali sacaría un programa, llamando a los de la Beba Army Terrucos Cibernéticos. Tan estrecha, que hoy día se han lanzado un grupo de Terrucos Cibernéticos, porque son lo que son, identificados como jugadores de este juego virtual Dota, que han decidido cerrar todas las páginas, denunciar todas las páginas de Instagram o de Facebook de personajes como Mayra Couto, por haber acusado al actor por defender a... Cosa que haría que los de la Beba Army, tomen acción de nuevo, esta vez, en contra de Mascali, filtrando su número telefónico, su correo electrónico, y la ubicación de su casa. Pero miren que la cosa llegó tan lejos, que hubo un señor, que salió en el reportaje de Mascali, con el fondo de Matrix en su monitor, promocionando su página de seguridad cibernética, y en pocas palabras, creyéndose el máster en el rubro. ¿Qué hizo la Beba Army? Exactamente, le tiraron su página de entre comillas, seguridad cibernética, ah, y de paso, filtraron sus datos personales. Y sin estar cansados de seguir haciendo estragos, hackearon la página de la municipalidad de Arequipa, y el mismísimo Twitter declaró, amenazando a Mascali que iba a caer. Bueno editor, ahora si puedes volver a tu fondo de película antigua, y también, puedes volver a poner tu musiquita triste. Bien, yo voy a seguir leyendo los datos. De alguna manera, hay el rumor que dice que Federico Salazar, el conductor de las noticias de América Televisión, estaba siendo patrocinado por Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, y el APRA, expartido de Alán García. Esto para que cuando a ambos partidos le está yendo mal, este haga un tipo de propaganda política, hablando sobre las cosas buenas de estos partidos. Y a cambio de eso, este asegura su permanencia como presentador. A lo mejor varios se preguntaron, ¿por qué Laura Bocho se fue del país? Muy fácil, esto pasó debido a que en el Perú perdió popularidad poco a poco, esto en el año 2008, en donde tras ser jurada del casting de la tele, esta se habría retirado porque básicamente, esta misma se hizo odiar por el Perú, tras ser una de las señaladas, de recibir dinero por parte de Vladimiro Montesinos, y estar vinculada al régimen de Alberto Fujimori. Finalmente, en el 2009, tras hacerse popular, por internacionalización de sus programas, Laura se va a vivir a México, donde empezaría las transmisiones de Laura de Todos, por la cadena de TV Azteca. Para el que no lo sepa, Nube Luz, era un programa infantil, que consistía, en una fiesta para los niños, que era producido por Panamericana Televisión, y que tuvo su auge a partir del año 1990, hasta 1995. Para finalmente ser cancelada en el año 1996, por poca audiencia. Pero alguna vez te has preguntado, ¿en qué momento empezó a decaer? Bueno, esto se puede saber mediante un hecho específico. Resulta que las circunstancias, nos colocan en la vida de Mónica Santa María, una de las Dalilas del programa, y que debido a su trabajo sufría estrés, tras la labor que conllevaba este mismo. Hasta llegó al punto de sufrir depresión, y por lo tanto consumía fuertes pastillas para combatirla. Esto hasta que el 12 de marzo de 1994, tras una fuerte discusión que tuvo con su pareja, Tino Constantino, en un matrimonio, Mónica decidió volver a su casa, en donde en la madrugada del 13 de marzo, muy triste y con mucha rabia. Así es, ella se metió un tiro en la cabeza. Lo más turbio de todo esto, es que en los días posteriores, se presume que hubo un capítulo de Nubeluz, en donde las Dalinas restantes, le contaban a los niños de una manera sutil, de que Mónica ya no estaría con ellos. La verdad, no me esperaba de que este dato sea tan turbio, pero lo único que sé, es que a partir de este hecho, Nubeluz empezó a decaer de una manera estrepitosa, hasta que finalmente, en 1996, se concretó su cancelación definitiva. Esta entrevista que le hicieron, fue hecha por el elenco de En Boca de Todos, un programa de escándalos y chismes. Precisamente acusan a esta entrevista, de intentar limpiar la imagen de Luis Castañeda a losío, de la mala fama que habría obtenido, tras construir un puente, que solo duró 7 años en pie, cuando se supone que este tuvo que durar más de 10 años. Pero este se habría derrumbado tras los huaicos, que hubo en nuestro país, hace ya 3 años. Pero lo peor de todo esto, es que este, robó 3 millones de soles por hacer este puente. Hace algunos años, se enviaban unos mensajes de texto a tu teléfono celular, bajo la fachada de que tú, ganaste un premio del ya extinto programa de ATV, fábrica de sueños, ya sea un carro de último modelo, o que ganaste una fuerte suma de dinero, que eran 20.000 nuevos soles. Y además de eso, te daban un número al cual tenías que llamar, en donde por lo general, te pedían depositar 200 soles a una cuenta, para recibir tu premio. Obviamente esto era una estafa, y te querían robar tu dinero. Pero además de esto, se especula de que las llamadas vendrían de los penales del Urigancho, del Callao, entre otros. 3 años. Eso es porque por lo general, a los participantes los suelen someter a varias horas de práctica, para poder ganar la competencia. Lamentablemente, algunos de estos tienen que sacrificar el tiempo de su trabajo, para poder seguir en pie en la competencia, y como ya todos sabrán, la situación actual hizo que varias personas perdieran sus empleos, e hizo que varias personas lamentablemente, quedarán en la pobreza. Y junto al dato anterior que había revelado sobre Yo Soy, las probabilidades de ganar el gran premio monetario, son muy bajas. En el año 1990, América Televisión habría sido adquirido temporalmente por la Sociedad Anónima de Administración y Gerencia, que era una sociedad de fondos de inversión, que estaba conformada por la familia Miro Quesada. De seguro se preguntarán, ¿por qué compraron el canal? Bueno simple y sencillamente, para apoyar al partido de Mario Vargas Llosa, que era el Fredemo, que estaba conformada por gente de ideologías de izquierda. Bien, aquí viene la segunda intervención del video. Esto, ya que aquí me equivoqué en decir de que el partido político de Mario Vargas Llosa es de izquierda, siendo que en verdad, el Fredemo era de derecha. Le doy gracias al usuario Leo1041, por corregirme en los comentarios de la tercera parte de la iceberg. Pero esto no quita que igual América Televisión habría promocionado al Fredemo. Y bueno, es algo similar de lo que está pasando actualmente, porque sin ser muy investigador, uno se va dando cuenta de que América, está promocionando en sus programas al partido de fuerza popular. Sin mucho más que decir, sigamos con el video. Hasta el mismo Vargas Llosa, admitió años después de que estaba equivocado, que hubiera sido algo trágico que saliera presidente. También apoya totalmente de que Alberto Fujimori haya salido presidente, en aquella contienda electoral. Quería guardar este dato para el final, ya que me pareció una teoría conspirativa muy interesante. El término MKUltra, se le suele adjudicar a aquel programa, que suele tener como intención principal, el control mental de una población. Y si, esto es guerra, pertenece a aquellos programas que tienen la intención de tener hipnotizados a la población, y tratar de que estos estén pegados a la televisión el mayor tiempo posible. Yo no diré más, espero puedas dejar tu opinión en los comentarios del video. Hubieron varios trabajadores del canal 4 y del canal 8, que habrían renunciado a su trabajo como periodistas dentro de los dos canales. Ahora de seguro te preguntarás, ¿por qué renunciaron a su trabajo en estas instancias del año? Bien, la respuesta es muy fácil, es que sintieron pisoteados sus trabajos, por parte del nuevo director periodístico del canal, quien ahora sería Gilberto Hume, tras el despido de Clara Elvira Ospina. Esto mismo, pasó debido a que Hume pretendía ir a favor de la campaña de Keiko Fujimori. Ya que pues, vea por donde se vea, la posición de un canal de televisión con respecto a una campaña electoral, tiene que ser neutral, y ir a favor de un candidato no sería éticamente correcto. Es por aquella razón por la cual Karina Borrero, René Gastelumendi, entre otros periodistas, habrían renunciado a su trabajo como periodistas de ese canal. Se dice que esto es guerra, y además cualquier tipo de programa que tenga que ver con la afamada Chollywood, es una farsa, y prácticamente absolutamente todas las relaciones, todos los escándalos, y todo lo demás, es falso. Honestamente, creo que hay suficientes pruebas para probar de que la mayoría de las cosas que suceden en el mundo de la farándula, son falsas. Pero como siempre digo, ustedes tienen la última palabra, así que pongan en los comentarios que creen. Se dice que hay algunos experimentos sociales, ojo, no son todos, que son falsos. Estos por lo general, están hechos por Panamericana Televisión, y se dice que están preparados, y al terminar la grabación le pagan al que supuestamente fue víctima de este. No puedo confirmar si este dato es verídico, pero hay varios indicios que es cierto, espero puedan sacar sus propias conclusiones. Antes de que en el valor de la verdad, citaran a gente famosa para que confesara sus verdades, el programa lo solían hacer con gente común, como es el caso de Ruk Thalia, la primera participante del programa. Pero, ¿qué pasó después de que ella dijera sus verdades en el programa? Muy fácil, fue ejecutada por parte de su expareja. Esto tuvo lugar, sospechosamente después de revelar sus verdades en el programa. Es porque de seguro a la expareja alguna pregunta le tuvo que haber afectado. Y por eso tal vez fue que tuvo la idea de haber tomado, esa drástica decisión en contra de Ruk Thalia, ¿el programa tuvo algo que ver con esto? Tal vez no lo sabremos pronto. Tal vez este dato a muchos de ustedes no le parezca familiar, pero vamos a ello. Tras Latina Televisión hablar mal acerca del grupo Sendero Luminoso, en un reportaje, estos mismos estuvieron muy molestos acerca de cómo se refirieron a su régimen, entonces, así fue como el 5 de junio de 1992, pusieron un coche explosivo afuera de las instalaciones del canal, haciendo que por la noche este llegara a hacer explosión. Así dejando varios heridos, y a su vez también haría que tres trabajadores del canal llegaran a fallecer, que eran dos guardias de seguridad, y el productor del programa 90 segundos. Lo peor de todo esto, es que apenas acababan de inaugurar esa sede del canal, y quedó toda destruida por la explosión. Pero lo bueno es que después lograron reconstruir la sede, y hacerla más moderna de lo que ya era. Yo a veces me pregunto, ¿por qué es tan necesario hacer este tipo de cosas, para volver a tomar relevancia en los medios de comunicación? Lamentablemente en nuestro país es así, y ojalá estos hechos no se vuelvan a repetir. Actualización, acerca de esta parte del video, lamentablemente si volvió a suceder un hecho concretamente ligado a esos grupos. Se dice que la Teletón es una farsa. Bien, sé que este es un dato ya muy conocido por la mayoría de personas que están viendo este video. Y la verdad es un tema muy largo, el cual se podría abordar en un video completo, pero eso dependerá de las ganas, que tengan en los comentarios de verlo. Por lo pronto, no me voy a explayar mucho en este tema. Sin mucho más que decir, vamos a relatar el dato. ¿Por qué se dice que la Teletón es una farsa? Bien, para empezar, todo el dinero que ven que aquí se recauda, no es única y exclusivamente para la rehabilitación de los niños discapacitados, sino en sí, para toda la clínica San Juan de Dios, ya sea remodelación de la infraestructura, sueldos de trabajadores, entre otros rubros. Dicho esto, con este dinero obviamente sería imposible atender a todos los niños, porque para que se logre hacer esto, se tendría que recaudar entre 120 millones de soles a 125 millones, lo cual siquiera pensar en eso, es muy improbable que llegue a pasar. Ahora, ¿saben ustedes por qué la mayoría de empresas apoyan económicamente a esta causa? Muy bien, aquí te lo explico, resulta que existe una ley tributaria, que establece que toda donación efectuada por una empresa, les permite tener a estas mismas un millonario descuento en impuestos ante la SUNAT, por el mismo monto donado. Para saber más información acerca de esta ley, y algo más de información acerca de la farsa que es la Teletón, te estaré dejando los links en la descripción. Esto ya no vendría a ser un rumor, sino que ya es una realidad. Hay ciertos reportajes que están amañados con algunas personas, es algo muy parecido al primer dato que se relató en esta parte del iceberg, solo que esto es más serio, ya que están haciendo esto con la fachada que es una realidad. Porque están intentando engañar a la gente, aprovechándose del desconocimiento de algunas personas con respecto a algunos temas. Actualmente esto ya no se ve muy seguido, porque claro, ahora más gente sabe sobre este engaño mediático, pero les aseguro que esto se veía antes y muy seguido. Los famosos Vladivídeos, son unos vídeos que se pusieron al descubierto gracias al partido político de Fernando, Poppy, Olivera, esto casi a finales del año 2000. En estos vídeos se veía a Vladimir Montesinos, quien por aquellos entonces, era la mano derecha del expresidente Alberto Fujimori. Bueno al caso, en estos vídeos se exponía a Vladimir Montesinos, haciéndole sobornos a dirigentes políticos, altos mandos de empresas privadas importantes, y por supuesto, los jefes de los medios de comunicación, para que se pusieran a disposición del gobierno, y motivaran a la población para la reelección de Alberto Fujimori. Entre los principales jefes de los canales, se encontraban, Ernesto Schusland Azuri, quien era el accionista mayoritario de las acciones de Panamericana Televisión, junto a su consuegro, Manuel Delgado Parker, y el hermano de este último, quien es Genaro Delgado Parker. Ambos dueños del canal por esos entonces. A todos ellos se les pagó con la suma de, un millón trescientos cincuenta mil dólares. Después de los altos mandos de Panamericana, tenemos a los altos mandos de América Televisión, quienes en su momento eran José Enrique Cruzillat, y su hijo, José Francisco Cruzillat, accionistas mayoritarios del canal por los noventa. Lamentablemente ellos dos habrían recibido la suma de un millón ochocientos cincuenta y siete mil soles, a cambio de motivar a la población, a la reelección de Alberto Fujimori. Después de que la familia Cruzillat hayan perdido los derechos sobre América Televisión, los habrían dejado sumidos en una fuerte deuda, que si no habría sido comprada por el grupo Plural TV, probablemente el canal habría desaparecido. Como un dato no menor, es que también habría sido sobornada Gisela Barcársel, para impedir el lanzamiento de su libro que habla sobre su vida personal. Se dice que los partidos de la selección peruana, son un tipo de cortina de humo para enfriar un poco a la población, con respecto a la situación política del país, o también, con respecto a escándalos que suceden en la ya sucia política peruana. No es casualidad de que esto haya sucedido unas cuantas veces. Como lo fue el caso del año pasado, cuando la famosa generación del Bicentenario, salió a marchar en contra del gobierno de Manuel Merino, en medio de las fechas FIFA, cuando nos enfrentamos a Chile y a Argentina. O el caso más cercano, que se está dando ahora, cuando la fecha FIFA se está llevando a cabo, contra Colombia y Ecuador. Esto mismo, en medio de la incertidumbre política de las votaciones, para saber quién va a ser nuestro nuevo presidente. En el programa de Jaime Bailey, francotirador, que era pasado por Latina Televisión, se habría revelado una investigación, que se habría hecho al periodista Beto Ortiz. Pero, ¿sobre qué se trataba esta investigación? Bueno, se acusaba que Beto Ortiz era un violín, y que esto ya había pasado con dos niños de un colegio, mientras el antes mencionado, supuestamente los estaba entrevistando. Lo peor es que no fueron solo dos niños, como manifesté hace unos momentos, sino que habría muchos más casos de este tipo. Ahora, de seguro algunos de ustedes se preguntarán, pero, ¿cómo es que tras las pruebas anteriormente mostradas, teniendo testimonios y pruebas que lo podrían condenar? ¿Por qué no fue a prisiones de señor? Bien, que te lo diga el mismo Jaime Bailey. Y es importante que lo recuerden, porque Enrique Gersi, el brillante, cínico e inescrupuloso abogado que defendió a Ortiz, convenció al fiscal de archivar la denuncia con dos argumentos real maravillosos. El primero, que los denunciantes no tenían representación legal, claro, no estaban sus padres, no tenían abogados. Y el segundo, que Ortiz era homo***** pasivo, y que como el atestado lo denunciaba por violación, un homo***** pasivo no podía violar. Como acabamos de ver hace unos momentos, el abogado de Ortiz, junto con un poquito de ayuda por parte de Vladimiro Montesinos, habría desestimado las acusaciones con dos simples argumentos, sin embargo, también le hubieran dicho de que había una notoria falta de pruebas. ¿Falta de pruebas? Aquí es donde entra el dato en sí. Se dice de que Latina Televisión, habría tenido las pruebas que faltaban para condenar a Beto. Sin embargo, nunca quisieron divulgarlas por miedo a que les cayera una multa millonaria. Ahora, como he dicho en todos los datos, está en ustedes decir si el dato es cierto o no. Esto, lamentablemente, ya es una realidad. Y créeme, que la gran mayoría de los canales, que se consideran, grandes, como lo serían. América Televisión, Latina Televisión o Panamericana Televisión, aportan una media de entre 50 a 70 por ciento, de programas que no aportan absolutamente nada al espectador, y lamentablemente, también algunos de estos, como ya se mencionó antes, tienen la característica de intentar engañar a la población, a medida de actos cuestionables, o también, a medida de reportajes falsos. Cuando hice el iceberg, no tuve en cuenta el momento político del país, y por la tanto, este dato podría desaparecer en un eventual gobierno de Pedro Castillo. Así que por ahora, lo vamos a dejar pasar. Para terminar con el iceberg, tenemos uno de los datos que tal vez, algunos no sepan. Se dice que Magali Medina habría c***o a Augusto Ferrando. Pero no te asustes, ella no lo habría hecho directamente, sino indirectamente. ¿Cómo es esto? Dirán algunos en la audiencia. Bien, resulta que en el año 1991, en el programa de ATV, Fuego Cruzado, se habría hecho una entrevista al reconocido conductor Augusto Ferrando. Y también a su vez, habría muchos invitados dentro del público, en donde estaban los compañeros de Ferrando en el público del programa, y a su vez, también habría críticos muy punzantes, como Marta Gildebrandt, Manolo Salerno, y por supuesto, la hurraca Magali Medina. Quien en su momento, no era el fenómeno mediático que es ahora, sino que era una simple columnista de un periódico. En esta oportunidad, la hurraca criticaría que Ferrando tenía un programa basura, que en cierta forma es verdad, pero lo dijo de una manera tan fulminante, que el presentador de televisión no tuvo como defenderse, y en este caso, terminaría perdiendo la confrontación por parte de sus críticos, todo gracias al buen argumento que habría planteado la hurraca. Quien diría que ella criticaba al programa basura de Ferrando, y ella terminaría conduciendo su propio programa basura. Que vueltas da la vida ¿no? Pero bueno, volviendo a lo nuestro, al perder este debate, Ferrando se pondría muy mal, hasta el punto de recaer de la enfermedad que tenía en esos momentos, la cual era el c***o, que eventualmente le terminaría costando factura en el año 1999, en donde finalmente habría fallecido. Bien señores, esto fue todo por ahora, espero les haya gustado este bonito iceberg, en el cual, analizamos los datos más reconocidos, y a su vez también los más rebuscados de la televisión peruana. Datos los cuales, intente investigar a fondo hasta donde pude, ya que actualmente no dispongo de mucho tiempo para hacer videos. La razón, ya la expliqué en anteriores videos, así que míralos P, no seas flojo. Volveré a subir videos a partir del 25 de junio, día en el cual, me pondré manos a la obra para hacer un nuevo video, que saldrá en una fecha indeterminada. Actualización, ahora podré volver a subir videos a partir del 7 de julio, ya que ese va a ser el día que acabe mi ciclo en la universidad. Pero ojo, ese va a ser el día en el cual me ponga manos a la obra para hacer un nuevo video, la fecha para subirlo aún sigue siendo indeterminada. Ahora sí, que continúe el video. Por lo pronto, ahora haré una votación popular, para que ustedes decidan cuál será el próximo iceberg del canal. El comentario con más likes de la caja de comentarios, será del cual haré un nuevo iceberg. De paso quería mandarle un saludo a Pedro Castillo, del servidor de Discord, por bustear dos veces el servidor. Ah, ¿que no sabías que tengo un servidor de Discord? Pues claro que sí compañero, el link para que te unas está abajo en la descripción. Ahora, también en mi ausencia, me hicieron estos bonitos fanarts, que fueron hechos por los usuarios. Runaway, Darkstreader, y Chondum, todos ellos, pertenecientes también al servidor de Discord. Recuerda también seguirme en mi Twitter, en donde estaré avisando cosas de mi vida personal, y progresos acerca de la edición de los videos. También si quieres aparecer en pantalla al final de los videos, pero bueno, eso ya es opcional XD. Ahora, no me queda nada más que agradecerle el apoyo, que han mostrado en las partes anteriores del iceberg, espero que muestren el mismo apoyo en los siguientes videos. Si les gustó el video, les pido que dejen un like, también si lo compartes con tus amigos para que mi trabajo llegue a más personas, me apoyarías mucho. Y como si fuera poco, no me vendría nada mal una suscripción de tu parte, porque cada vez estamos más cerca de los mil suscriptores, meta a la que espero llegar antes de fin de mes. Sin nada más que decir, no olviden lavarse las manos, y hasta la próxima.